gracias muchachos aprovechar que el doctor aún está aquí doctor le mandan este mensaje el 53 78 para que él escuche buenos días feliz navidad para todo excelente equipo dice la persona el mejor el doctor milton paulino de mi hijo el mejor doctor de su hijo dice la persona dice bendiciones grandemente para el doctor ahí está el mensaje muchas gracias vamos entonces muchachos le tengo esta imagen aquí que quiero en relación a lo que referíamos no es de esto precisamente que voy a hablar pero sí de lo que me sorprende en la manera en que el gobierno maneja algunos temas señores lo que referíamos con la situación de la variante echamos te lo voy a mandar y la posición en que el gobierno va a enfrentar el omicron el gobierno demanda la imagen el gobierno descarta volver al toque de queda como sabemos no hay medidas establecidas no se visualiza que el gobierno asuma e iniciar algún tipo de protocolo en torno al mismo kobe o la variante eso está bien por un lado tenemos que aprender no muchachos del kobe a convivir con con este virus y entonces y apunta a una cuarta dosis yo puedo asumir de manera particular ponerme todas las dosis que yo quiera que entienda yo soy a favor estoy 100% a favor de la vacuna ahora sólo hago yo de manera particular pero el gobierno asumir una iniciativa y una posición de este nivel decirle a la gente que va a enfrentar la variante omicron con una cuarta dosis pero quien le ha dicho el gabinete de salud que eso es que esto está aprobado tú has asumido muchas oposiciones yo nunca hablado del tema porque defiendo el tema de la vacunación pero decirle al país a los dominicanos de una cuarta dosis para enfrentar una cepa una variante una mutación como usted quiera llamarle a ese nivel donde no hay a nivel internacional ni en los países donde inició donde se conoció los primeros contagios de esta variante de este omicron que se esté hablando de enfrentarla en ese sentido y que en la república dominicana el gabinete de salud esté diciendo nosotros vamos a enfrentar el omicron con una cuarta dosis pero donde se establece que una cuarta dosis de cualquiera de las vacunas serviría para enfrentar como dice el gobierno esta variante pero por dios señores estamos hablando de salud estamos hablando de inyectarle a la ciudadanía una dosis que no está científicamente aprobada y mucho menos se ha establecido a través de los estudios que esa cuarta dosis de cualquiera de la vacuna una quinta podría enfrentar esta nueva variante y partiendo de lo que se sabe al momento de esta de este de esta mutación del virus de que sencillamente es mucho menos agresiva al impacto de la salud y esta es la iniciativa que está tomando el gabinete de salud en la república dominicana esto es gravísimo señores nosotros no entendemos el manejo y el comportamiento de este de este gabinete de este equipo de gente que está enfrentando la pandemia y que está actuando o tomando todas las medidas o las decisiones que se toman en torno al kobe me parece que es sumamente improvisado que es sumamente sin sin tener en cuenta ni el cuidado sin tener el cuidado necesario para brindar e iniciar este tipo de procedimientos señores hablar de una cuarta vacuna así a la ligera a la ciudadanía para enfrentar un virus una variante nada más desatinado no sé qué raro esto no sea a nivel nacional y todos los medios no han enfrentado esta posición del gobierno del punto de vista de la locura que se ve y que es y hasta descabellado pero ese no es el tema yo quiero dar algunos de los datos en relación al señor pagán que son las noticias que se han viralizado una de las noticias que se ha viralizado en el fin de semana la entrega de los 10 millones de pesos del señor pagán un apartamento en una torre de lujo en santo domingo y los gastos según el peca según compras y contrataciones que ha ofrecido y el peca ministerio público compras y contrataciones que este señor hacía en su gestión en la hoy soe 2015-2020 presten atención amigos televidente nosotros le pagamos al señor pagán gastos de 250 mil pesos mensuales en un restaurante de lujo 247 mil pesos facturadas facturados en restaurantes lujosos de la capital de santo domingo el señor pagán que llega a esta gestión a la hoy soe con una crisis económica en mala en buen dominicano no tenía casa propia no tenía recursos tenía mucho dinero adeudado pagó de sus deudas de ese dinero que él debía alrededor de 6 millones de pesos sin poder justificar de dónde de dónde lo obtuvo ya ustedes saben lo que pasó el mismo pagán admite que uso mal que hizo mal manejo que tuvo un mal manejo de esos recursos que usó dinero que no le pertenecía eso lo dice pagán no lo dice el ministerio público no lo dice carolina este señor gastaba semanal según el cálculo una tabla que que hace la el pet la cámara de cuentas o el peca no recuerdo cuál de los dos instituciones o la de esta dependencia del ministerio público ellos hacen una tabla donde establece el gasto del señor pagán semanal ustedes saben cuánto gastaba él casi 60 mil pesos semanal haciendo que en gastos diversos de su estilo de vida lujoso costoso poco cuando tú ganas 240 mil pesos mensual es muchísimo porque está gastando semanal lo que no te gana prácticamente es demasiado yo ganó 100 mil pesos yo no puedo gastar 30 mil semanal yo me lo encuentro hasta poco porque ese señor se movía en helicóptero donde quiera que iba soy señor venía aquí a macorilla en un helicóptero como si fuera el presidente mira otra de las cosas que quiero presentar acá yo hice el cálculo en restaurante él hizo un gasto en los cinco años que duró en el oizóe 12 millones de pesos usted usted que no está viendo en comida en un alto restaurante que hasta el nombre ahí está nosotros le pagamos todos sus mariscos todos sus vinos al señor pagán en cinco años casi 12 millones de pesos como se lo estamos pagando al de al de migración exacto como se lo estamos pagando a franklin romero hay que decirlo se lo pagamos yo no sé si ahora yo sé que se lo pagamos pero no sé si se lo seguimos pagando no sé si digo comprando bien yo no estoy yo no estoy defendiendo a pagán no yo te entiendo claro pero el problema sigue igual es lo lamentable del del asunto es que tenemos una sociedad corrupta o sea yo digo que la corrupción está en la génesis del dominicano tú pones 10 gente a una función y de esos 19 están pensando cómo que se van a beneficiar y eso se da en todos los renglones en la vida política o pública a nivel privado profesional el comercial dice pedrito que dominicano el ladrón de nacimiento señores que cuando tú vas a los diferentes niveles tú ves que eso es lo que quieren tú hablas con gente que quiere ingresar a la política señor yo he hablado con gente con muchachos jóvenes y los que y te dicen no porque tú sabes que todo el mundo a eso es que va uno tiene que ver para echar para adelante intentando ingresar formando grupos o intentando entrar a algún partido entonces eso por un lado es una realidad social si por eso tú pones el ejemplo yo hablo de pagán que admite lo que hizo en su gestión pero así mismo tu mención el de migración a propósito de eso que tú dices de los partidos políticos que se benefician y saludo a la gente del phd mis amigos del phd son amigos míos pero es un partido que lo que sirve para beneficiarse del poder y del dinero del pueblo yo no sé qué decir porque yo a emilio lo tengo pero no porque emilio amigo diuno tú sabes pero nosotros siempre hemos cuestionado cuál es la función del dónde está emilio nombrado él es diputado del parlacén pero pregúntale pero pregúntame si la gente votó por él si la gente votó por él votó la gente por él yo no manejo el dato no porque sólo eligen entonces o sea no porque sea emilio que esté en el cargo que el parlacén siempre ha estado ahí porque tenemos diputados que nos representan allá lamentablemente el mismo emilio y no me quiero salir del tema cuando él ha venido aquí a las entrevistas nosotros de manera directa y sincera le preguntamos emilio que ha logrado el parlacén para la república dominicana porque ese es un boicot borracho entonces y él mismo dice no que logramos que aquello pero el gasto que se va anual nosotros mucho el cálculo ahora no lo recuerdo la información del gasto el gasto que se va en la república dominica de salgas porque tiene la república dominicana hoy con estos representantes sólo mismo que lo de ultramar señores óyeme 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 el parlacén no ha resuelto un solo problema de centroamérica y el caribe no eso es hablar eso es teoría eso es para viajar en avión a diferentes países latinoamérica muy representados beber buenos vinos y una comida excelente en el hilton de caracas entonces el hilton de caracas mire lo que dice la abogada amado del señor pagán luz día se llama ella ya manifestado excelente abogada la voluntad de su representante de ofrecer documentos e informaciones para esclarecer los hechos cometidos ellos hablan que eso aún no lo imputan que eso no lo declara culpable este asunto legal pero el cia está ha declarado estas informaciones que está en todos los medios y que el ministerio público pues está usando en la documentación para cuando llegue al juicio con él a los tribunales con el alza la decisión final con el caso antipulpo gastos hablé de los 249 mil pesos la entrega de 10 millones que le dieron en una funda negra al señor pagán está hablando de ustedes saben lo que son 10 millones de pesos en una funda negra y yo hablo del caso blanca no va a ser porque se va a ver se va a ver yo hablo de este caso de pagar no es porque no es porque donde haya habido mayor robo del erario porque en malversación se oye muy fino y se oye muy bonito y como que no conecta o sea es el robo yo hablo del caso de pagar porque lo tenemos a él yo decía en estos días decía amado cantando más que pavarotti y girón también por otro lado entonces pero eso es pagar que entregó 10 millones un apartamento de lujo 249 mil pesos un restaurante en restaurantes puede pensar que le hizo un arreglo con el ministerio público pero debe haber más recursos por ahí pero totalmente este señor llegó sin nada en el 2015 y tiene dos cuentas una de 39 millones y otra de 38 millones pero eso son cositas alante de los demás imputados yo hablo de porque él es que ha estado hablando y diciendo esta es esta es lo que no es él no es totalmente o sea por eso hago la aclaración adelante son buenos días muy buenos días bendiciones para todos es para denunciar que en la toribio camilo tienen 12 días por dios que no recogen la vacuna esto está que son vertedero por donde quiera 12 días que no recogen la basura a móvil solución que se ponga la pila por dios gracias doña vamos a ya su denuncia se escuchó a dios vamos a pedirle a ver si se conduelen de estas organizaciones del pueblo de san francisco los responsables de convertir esto en un basurero entonces nada cerrar diciendo destaco o sea estos son hormiguitas el caso de pagán y el mal y el comportamiento deshonesto deshonroso el robo la ilegalidad que cometió los atropellos contra cada uno de los ciudadanos dominicanos por eso yo considero siempre considerado que las sanciones por los casos de corrupción son muy ligeros porque porque cuando usted tiene gente corrupta llevándote todo el dinero usted le quita la salud le quita la educación nosotros tenemos rateros ladrones vulgares como se le llama el que te quita el celular que te quita la cartera por eso de cuello blanco te llevan todo porque te llevan el futuro de tus hijos te llevan tu estabilidad te llevan las mejores condiciones de vidas que puede tener una nación porque si bien hemos avanzado y yo tengo de un motor a un carro yo podría tener mi casa asegurada podría tener un buen retiro no tendría que pagar seguros carísimos no obtendríamos que pagar colegios costosísimos no tendríamos que hacer todo lo que hacemos para extender así el dinero tendríamos mejores infraestructura sea todo lo que esta gente malvada malévola te lleva es demasiado para que sea tan ligera las penas que se le imputan cuando son hallados culpables gracias muchísimas gracias gracias carolina gracias carolina